Dice, yeah, yeah, bendito es el hijo, bendito es el espíritu, maldito el que te clavo en la cruz, nombre es nombre, nombre es su, yeah, me doblé y pedí, dice que estaba ahí, se puso pa' mi y me escuchó, no hay alma con poder que se compare con el poder que es la palabra de Dios y bro, paz, no tendrás ningún dios ajeno delante de mi, ay, vivo como si no fuera a venir mi papá. El entretenimiento malera, ya casi ni oro, no me hablen, de adorar otros nombres, de seis pasos de hombres, de raza y un rosario, no me hablen, de vígenes, de estatuas, de santo, mejor yo toco el manto del maestro y me sané, sano, yo camino por mi fe, me aburrán y me escapen, Jesús es el que todo lo ve, paz, paz, quieren controlar el tiempo, ellos controlan el money, police academy, soy más honey, pero convertido de burro a money, yo no soy, yo solo soy good honey, Pajaron tanto el que sabe, que en el infierno las demonias les dicen los probolones, van a rendir cuentas por todas sus misiones, hay que aprender lesiones para las bendiciones, un matrimonio sólido, no hable pensiones, espeluznante ver en vida, jugando en tus visiones, Jonás habla el anime y ve de sus errores, si no te trago una ballena, se ve un tiburón, así que dale, ve y predica. Ok, ahí tengo prohibido una canción, vamos a poner tres prohibidos más, tres canciones más, vamos a poner esta que está aquí. Secretos, esto se llama Secretos. Secretos. Con un papel, apunta lo que voy a decirte, hasta que no te diga no vas a irte, escucha lo que voy a compartirte, obedece a Dios, así Jesús va a poder servirte. Te revelan los secretos, te cuento misterios del hombre, te cuento secretos del alma, origen del poder, tú solo con calma, tú solo con calma, tú solo con calma. No pierdas tu alma, tú tienes un alma, no tengo que confesarme con el cura, me confieso con el que está en las alturas, él tiene un cinturón de oro en la cintura, somos santidad de blanco sin pintura, pero todo en colores sin caricaturas, tengo que hacer los fiat y vendiendo frituras, un licenciado sin licenciatura, había Alejandro del Maid y de Acura, había el momento, había ayuno para la ayuda, le aconsejo que no pasen por bermuda, ese triángulo siempre es una locura, está asustado el que demuestra que se apura, y más presido el que se cree que es buena a esta altura, no te creo sonrisa aunque te ponga tanta dura, tú quieres seguir así mantenga esa postura, tu corazón ya necesita un punto de sutura, Tomás Edison bombilla prendía, me dice hinchazan un niño colombría, no tengo hijos pero sigue tengo cría, tengo cicatrices y estrías, te revelan los secretos, te cuento misterios del hombre, te cuento secretos del hombre. Ok, bando, aquí antes de que lleguemos a Best Buy, cuatro previews de cuatro ocasiones que usted no ha escuchado, voy a poner este también, esta la hice con las canes, se llama Cielo, escucha esto. El pueblo me mantenga en oración, gracias a Jesús ya no hay perdición, para que tenga fe en esa crucifixión, para que sabe que esto no es ciencia ficción. Yo vivo en el cielo, así como a Sansón, quieren cortarme el pelo, vivir en pecado es latinar en hielo, tengo acceso directo, ya se rasgo el velo, 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 velo. Matanme en la tierra, como cuando se rasgo el velo, yo no tengo un pelo, te vamos por eso, hasta Cristo yo lo anhelo, acceso directo, va pa'l cielo el vuelo. Matanme en la tierra, satanás sube todos los días, a donde el padre, a preguntarle, por mi cabeza, que quita el cerco, que él me travesa. ¿Tú no leíste la historia de Job? Somos la presión de los hijos de Dios, te quieren quitar esas armas, ganarte de Dios. Jesús no jugó, por eso nos perdió, viendo los milagros, Judas lo vendió, Pedro sintió la presión y también lo anheló, el ladrón que se arrepintió, ese se salvó. Yo veré con las leyes del que nos lavó, arrepíntase si el volcán hasta el desierto le hagamos la voz. ¿A quién tú le sirves? ¿Quién es tu voz? No cooperes con ningún pecado, que moriste y te fuiste con esto en la voz, pareciendo con todo y tu voz, los artistas alteran al mundo por ticket. Esa canción cuenta como dos previews, porque ese preview está muy duro, así que se llevaron tres previews. Córtala, pollito, estamos ready.